Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Southwater Gardens, yo soy Victor y en el vídeo de esta semana veremos cuál es el crecimiento de tres tipos de corales duros en cuatro semanas. Empecemos, me imagino que muchos de ustedes tienen la duda de saber cuánto crecen los corales realmente y que la forma en la que están acostumbrados a medir el crecimiento de sus corales es por medio de fotografías que toman cada cierto tiempo y únicamente las comparan una con otra, siendo la vista la responsable de decidir si creció o no de una manera muy subjetiva, a diferencia de tener un valor real el cual sea confiable y determina cierta suposición, por lo que este vídeo va a estar enfocado en medir el crecimiento de tres especies de coral, Montipora capricornis, Turbinaria mesenterina y Montipora undata. Voy a ser completamente honesto con ustedes, cuando se me ocurrió tomarme el tiempo de medir cuánto están creciendo mis corales simplemente tenía mi tanca ahí, cada vez que veía el skimmer sucio lo limpiaba, lo mismo con el calcetín, cambios de agua cada dos o tres semanas y mi bomba dosificadora de calcio, magnesio y alcanidad aditando las más cantidades que había programado hace un año aproximadamente, pero después de ver los resultados que obtuve, el tiempo que le invierte a mi acuario ha cambiado drásticamente. Aquí les van los detalles de mi acuario durante las cuatro semanas del experimento, de filtración un skimmer Reef Octopus B110 tipo Hang On y un calcetín de 200 micrones que lo limpiaba cada 10 días aproximadamente, alrededor de 15 kilogramos de roca viva y macroalga caulerca en el sol, un sistema de dosificación de calcio, magnesio y alcalinidad, temperatura en el rango de 26 a 27.5 grados centígrados, un cambio de agua del 20 por ciento durante las cuatro semanas que duró el experimento y de iluminación no se imaginan qué lámpara tengo, una radión de primera generación, si no mal el calculo ya llevo con ella más de 5 años y solo han dejado de funcionar dos leds. El par que estuvieron recibiendo los correos durante las cuatro semanas estuvo en el rango de 100 a 120 micromoles por metro cuadrado por segundo y las concentraciones de calcio, magnesio, alcalinidad, nitratos y fosfatos fueron las siguientes respectivamente, 330 ppm para calcio, 1190 ppm para magnesio, 7.8 TKH para alcalinidad, 40 ppm para nitratos y 0 ppm para fosfatos. Me imagino que en este punto han de estar pensando, ¿qué mal tratas a tus corales Víctor? Y no les voy a mentir, no los trato mal, pero esta ocasión sí los tuve bastante descuidados por dos razones, pendientes de la universidad y el trabajo, pero ahorita pueden estar seguros que le estoy dedicando más tiempo. Ahora sí, vamos con la parte buena. Como dije al principio, son tres especies de coral las cuales me hizo crecimiento por cuatro semanas, Montipora capricornis, Turbinana mesenterina y Montipora un data y esta fue la forma como lo hice. Primero tomé una foto inicial de cada coral y con una cinta métrica medí y registré el largo que tiene cada coral. Dejé que pasaran las cuatro semanas y ahora tomé una foto final y volví a medir y registrar el largo de los corales. Ya con todos los datos en la mano, utilicé un programa que se llama ImageJ para que me arrojara los resultados del experimento. Resumidamente cómo funciona este programa es de la siguiente manera. Primero importas una foto del coral del programa, después con una herramienta delimitas todo el contorno del coral y al último introduces el valor que mediste para que el programa tenga una referencia del tamaño de la superficie del coral y te pueda arrojar un área. Pero esto lo tienes que hacer dos veces, una con la foto inicial y otra con la final para poder comparar las dos áreas y determinar cuánto creció el coral. Y los resultados que obtuve fueron los siguientes. Montipora Capricornis aumentó su área de 37.63 a 54.57 cm2, creció 16.94 cm2. Turbinaria Mesenterina de 13.61 a 12.95 cm2, creció menos 0.66 cm2. Y por último Montiporundata de 2.6 a 3.11 cm2, creció 0.51 cm2. Con esto terminamos el video de esta semana. Espero que les haya gustado saber cuánto puede crecer un coral en 4 semanas. Si es así, pueden dejar su like y consideren suscribirse si aún no lo han hecho. El botón va a estar al final del video. También cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios. Y si quieren que su foto salga al inicio del próximo video, no olviden publicarla en la página de Facebook. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!